Cada director, además de que tú sabes, no es mentira, que trabaje con lo mejor. Los mejores directores. Los mejores directores. Y fui actriz de los mejores, la que más trabajó con ellos. Cualquier cosa que se hiciera con ellos era muy importante, la verdad. Yo tengo como 300 películas, pero ¿de cuáles hablaste ahorita? Hay unos que sí te marcan para toda la vida y a ti también, pero te enseño. Un director como los que yo tuve, sí es suerte, fíjate. México es un país de excelentes actrices y actores y no van a tener la suerte de que las haya enseñado un montón. Y no van a tener la suerte de tener un Felipe, ni van a tener la suerte de esto. Ni un Jaime Humberto que me adorara. Ni un García Márquez. Ni un García Márquez. Ni una poniatóxica que te escribiera también. Yo creo que el cine complementa la vida. Para mí, el cine sí es mi vida.